Aunque no del todo conformes, los representantes de la mesa comunal de Kemchi llegaron a acuerdos con el gobierno destrabando hacia el conflicto que se mantiene por 17 días en Chiloé y con efectos colaterales en diversos puntos de la provincia de Yanquihue. Sin entrar en detalles, indicó que el documento establece al menos 15 puntos que serán trabajados en profundidad la primera semana de junio. Como nosotros siempre hemos dicho, nosotros no solamente necesitamos el bono, necesitamos trabajo, necesitamos solucionar nuestros problemas y nuestro petitorio que tenemos a nivel comunal que no solamente va en el bono, son 18 puntos que nosotros se va a constituir una mesa con todos los entes gubernamentales que necesitamos para poder solucionar esos petitorios que va a ser la primera semana de junio. Horas de negociaciones que llegan a su fin en una primera etapa, donde también se suman los pescadores de Quillón aun cuando una fracción se mostró contraria. Creemos que eso es una muy buena noticia porque eso nos va a permitir el poder comenzar a trabajar en la normalización de las distintas actividades en esas comunas. Estamos hablando de la entrega, por ejemplo, de combustible que ustedes han visto es una materia esencial en esas comunas, también de abastecimiento de alimentos, vamos a partir obviamente por alimentos de primera necesidad. El crítico desabastecimiento que vive Chiloé y el cansancio de los movilizados han sido factores claves que han incidido fuertemente en la decisión de firmar un acuerdo que no convence del todo a los pescadores. Ancud es la última comuna chilota que resta aún por negociar con el gobierno. Vamos obviamente a seguir trabajando arduamente para poder alcanzar este último acuerdo que necesitamos que es el acuerdo con Ancud. Nos parece que creo que el ejemplo que han dado los distintos actores de responsabilidad en esta materia creo que es muy importante de destacar. Respecto del fenómeno de la marea roja, el Comité Asesor de Emergencia informó que tras una serie de monitoreos y mediciones es posible determinar que este fenómeno va en disminución, lo cual también permitirá establecer el tiempo en que se demore la destoxificación de los mariscos.